yo creo que mi gente yo soy fm production en esta ocasión le traemos un nuevo contenido pero antes queremos invitarte a que te suscribas al canal activa la campanita de notificaciones darle like porque no deja tu comentario que te parece el contenido y cuando trotea en los callejones y tú no estabas y por eso pero no quiero conozco con los mones que todos los lombones son traicioneros es lo que lo que es fm promuso entonces lo dice el que sabe de lo de vos ya tú sabes que no se diga más ay y si él lo dice entonces ay papá no no son de boca chica vamos allá no son de boca 3, 2, 1, tiempo y por qué si ese vino lo compré yo que ya se lo bebió como tengo el suplillén yo bebé mamá huevo yo puse 100 y eso me se le ven cuando gente acabe 20 pesos de cleren 20 pesos de cleren si tú vas a comprar gorra de colmado búscala que mejor se vea bien esa gorra lo que parece un vive 100 no te aloques esos números yo es la moderno y vienen con psicote oye soplapote mira 15 de brazo y 20 de cocote y 20 de cocote pero marico diga lo que te está pasando a ti soplapote ay tú no eres bello tú sabes una vaina a este le da grajo en los cabellos oye este tiene que algo como una greca haga que se desaparezca mira para acá échale comida a esa chiva mamá huevo para que eso crezca para que eso crezca para que eso crezca y que es lo que tú dices como tú me hablas a mí de greca lo que es bronquita mira rique nai ah pues son unos croquis ah pues son unos croquis acá primero el cerquillo que yo veo un cerquillo copi un cerquillo copi están funcionados con naruto esos son unos Jorland croquis unos Jorland croquis marico y que es lo que te está pasando a ti a mí no me hable de croquis Que a ti se te ve que no es de los cerveceros de Milwaukee. De Milwaukee. Marca la goma. Y aquí nosotros nos vamos, Chema, para la toma. Esto no es broma. Suéltate las manos de ahí y los granos te le caen en carcoma. Toma huevo, y tú tienes que ver con los granos míos. Es que tú quieres que te lo metas en la boca. Tú quieres sentir el sabor. ¿Qué es lo que tú quieres? Que yo te meto el huevo y tú me digas, coño, mi termo hacingando el mejor. El mejor. A ti te gusta que te metan la ñema con mentol y con arcanfor. Y con arcanfor y que le metan el hielo frío en el culo para sentirse la chapa en Nueva York. Eso es una botella. Esto es Herrera, no Villamella. A ti te gusta que yo te lo meta sin nada porque te gusta sentir el sabor de ella. El sabor de ella, venga, acá es un cerquillo, una media luna o te hicieron una estrella. Tranquilo, no dejes huellas. Por aquí venden chicharrones y aquí está el parqueo de Villamella. El parqueo de Villamella. Pero yo te estoy dando banda con el cerquillo y tú todavía estás hablando de eso. Porque aquí se ve que tú andas con esa cartera y si la revisamos tú no tienes ni un peso. Es que yo puedo que tú pienses, no me voy a hacer el cerquillo tuyo. Es que ese cerquillo me convence. Tranquilo, da una vuelta y me aroma. Venga, acá es una media luna o una loma. Una loma o una loma. Marico, ¿y qué es lo que te está pasando a ti? ¿Qué es lo que tú tienes en el labio? Mira, yo no me cuento con la cara tuya y eso que tú tienes en la cara como el diablo. ¿Como el diablo? Mira el cuerpo de este chema. Un taladro. Un taladro de pared. O el psicote, dime, Félix Cumbé. ¿Félix Cumbé? Eso no me gusta. Me parece que yo bailo en el loto y yo no gusta. Mira, gente que tiene un cuerpo así, mal tallado, están alimentados con yuca. Alimentados con yuca. Fuka, Garu. Y aquí tenemos a Fuka. Tranquilo, botando lo que te gusta. Un pintillo de juca y el cerquillo atrás por la nuca. ¿Está volviendo a hablar del cerquillo? Mamá, huevo. Por eso es que yo me quillo. Mejor pásate por ahí un ratrillo. Y te apuesto que no tienes pantalocillo. El pantalocillo, pantalocillo tienes, es que el cerquillo tuyo lo que forme es una M. Oye, una M, por aquí le voy a dibujar un huevo y détele a un pene. Eso no es nada. Te muere como la patrulla. De aquí yo vengo y te canto la aleluya. Una pregunta, Cheo. ¿Qué tú vas a hacer en caso de que yo solo haya metido a la mujer? Ya, sacá, se lo puede, métetelo a ti. A ver si tú vives y te muevas tu vida feliz. Tranquilo, que no es así. Y ponte un olente para que en tu vida tú veas una ñema 3D. Eso no es nada. Uno tiene descaro. Es que el celular tuyo viene claro. Yo no me comparo. Yo te lo diga eso, que se lo maté a la mujer tuya. Ya tú estás claro. Porque tú eres un venao feliz. Tranquilito, que eso es así. Oye, me dio pa' ti. La mitad de cabello que te cuesta en el cerquillo, pégatelo con coquí. Mira, todo lo que tú dices, botella. Yo te dije, estamos en Herrera, no en Villa Mella. Maricón, ¿cómo tú vas a decir que yo soy un venao feliz? Venao feliz eres tú, que vives con ella. Está hablando de la mujer mía. Cualquiera que le deja caer esto, una batería. Oye, una batería. Tiene una muela presidente y tiene una muela fría. Sí, tiene una muela fría. Y que es lo que tú estás diciendo, Maricón. Oye, lo que te voy a decir. Mira, con unos tenis dorados. Y tú eres Didi P. Didi P. Malgato. Tranquilito, que yo tengo el CD con pato. La rabia de los platos. Los pies planos como un pato. Ven, que yo voy a rapear. Ya yo me aprendí. Ahora, Cheva, ahora me dio para ti. Oye, me dio para ti. Tu cocote dice que no. Pero tu galillo dice que sí. Claro que dice que sí. Y tú tienes una ojera tan grande que tus ojos no pueden ser felices. Mira cuando que miran con tristeza. Esos efectos de bebé, vaina y cerveza. De bebé, vaina y cerveza. Bueno, acá, ¿y qué fue? Una lámpara fue que te pegaron en la cabeza. Tranquilo, que tú no coges esa. Por aquí fue con un imprimidor y por aquí un cuchillo de mesa. Sí, un cuchillo de mesa. Y como tú sabes eso, mi hermano, es que tú eres campeche. Cuando tú vayas a salir con un poloche, trata de asegurarte que no se limpia la leche. ¿De tu limpia la leche? Pero mira, cambia el moco ahí. Está haciendo un meca leche. Tuca el yema para que te fleche. Estos pantalones tienen no me work y yo tengo como queche. Como queche. Los queche no usan pantalones. Van a huevo como chuca, usan bermuda. Pero tú sabes a bermuda, le dicen la que coge todo bajo mucho suda. Sí, que mucho suda. En los tiempos de Noé, eso se lo ponía juda. Tranquilo, se lo ponía juda. Y los perros te han comido porque no comen carne cruda. ¿No comen carne cruda? Yo te tranquilo. Oye, tú no has comido rulo. ¿Tú sabes por qué a mí me decían juda? Porque mi huevo traicionó a tu culo. Y también lo vendió. Y ese día estaba ahí y yo te le pegué un bro. Tranquilo, no me digas que no. Vea, caí todo eso alambre por ahí. Como te mete el muevo y me toro un robo. Pero, ¿cuál alambre? Maricón, ¿y qué es lo que tú estás viendo? Es tu efecto del alambre. Mira, esto no se amarra con alambre. Con alambre, mira, hasta en bigote. Esto es un alergante, pim, pum, es un saltacocote. Tranquilo, un saltacocote. Cuando usted vaya para tu casa, mejor compra un guantacocote. ¿Cuantacocote? Mi termo no se asemeja. Aunque yo sea así, mi termo no sea complejo. Ay, ¿tú sabes una baña? Este cuando se duerme, le salen cucarachas de la oreja. Las cucarachas de la oreja. Y tú haces así, y de los oídos, tú te sacas mierda de abeja. ¿Por qué tú no te acotejas? El primer hombre que yo veo dice que con un remolino ahí en la oreja. Con un remolino ahí en la oreja. Maricón, y tú tienes que ver con eso, que me salga un remolino. Tú eres peor, porque cuando tú vas a la cabaña, yo me doy cuenta que en tu culo salen pepinos. No, que salen pepinos. Y tú tienes los pies para atrás, como en el puero norte. Tú eres un pingüino. Un pingüino. Pero ese debería ser un pecado, adivina que ese debería ser un pecado cochino. Un pecado cochino. Un pecado cochino. Maricón, esa rima, tú la estás adivinando. ¿Cómo tú vas a decir que yo soy el pingüino? Si tú vas a decir que yo camino bien, ¿tú crees que camina saltando? Yo no camino saltando, es que es mi orita. Mira, en el campo tuyo, el sencillo, yo lo estoy calculando. Tranquilo, que voy a arrepiar. Mira, sin lo demás, y aquí sin lo de multiplicar. Mira, yo te voy a decir una vaina, no de multiplicar. Yo soy el duro y yo soy mi internoa. Te voy a enseñar a arrepiar. No, voy a comprar más vino, trata de economizar. No, no, no pague. Rapea, tripea, chipea, que tú tienes con orrea. Oye, te mato a ti en San Andrés. Eso cuando no se te lo regala la gente de hogar y crea. De hogar y crea, de hogar y crea. ¿Y con qué tú hiciste esa areta en la nariz con levilla de una correa? Yo voy a tirar el vino. Vamos rápidamente a darle una recomendación. Vamos a hacer nuestra diligencia, ¿verdad? Realmente, ustedes saben que uno mete mano en los videos. El que quiera sus videos musicales, vaina, nuevo talento, vaina, un prachá. Que quieran vaina de calidad, ¿me entiendes? El que quiera un trabajo, miren, miren, más bueno. Así, así, así. Solamente escríbanos al Instagram o tírenos al número directamente. Y coordinamos cualquier vuelta. Tenemos precio bacano para todo el mundo. No andamos de que en altanería, de que no. Que el sonido, no, no, no. Ayuda, ayuda, siempre apoyo. Y nada, otra cosa, otra cosa. Nuevo talento, que quieran improvisar, que sepan improvisar, que les guste rapear. Que tengan un par de versos por ahí. O que les guste, simplemente les guste. Señores, frenen para los Juntes, que los Juntes están activos. Ustedes nos pueden tirar por el Instagram. Miren el Instagram aquí en pantalla. Tírenlo ahí al Instagram. Y díganos de dónde son. Incluso estamos frenando para los bloques. Si hay par de talentos que meten mano, nosotros les frenamos con par de los muchachos para allá. Y hacemos una chelcha bacana. Entonces, esa es la vuelta, mi gente. Ya ustedes saben. FM Production. Filtren FM Production. En videos musicales. Y ustedes verán. Ah, el que le hicimos reciente a Cali. A Cali 8 con Frider. Ese video está también durísimo. Todo lo que hace es 5 patadas. Lleguenle a la calidad y al inalismo a la edición. Y con eso ustedes le van a llegar al sistema. Son ya par de añitos en la vuelta. No voy a decir tanto para que no lo calculen. Nos vemos ahorita, mi gente. Ya ustedes saben. Bendiciones. Hasta el próximo contenido. Aquí estamos con Tinjo RD. ¿Qué es lo que? Los tigres míos que son de uno, que no son de dos. Que apoyan gallina, gallo, pobo, real, ganso, betrú, terodátil o toda la maldita vaina. FM Producio. FM Nunca M para que no te queme. Tienen que llegar a la página, suscribirse, darle like y comentar. Y acepta la maldita vaina, su maldita madre. Estamos desacatados. FM Producio. Pum, pum. Oye, que loco, oye, que loco. La vuelta FM con los dos. FM Producio. Con la vuelta. Está claro, no te hagas el 8. No te hagas el 8. Ay, ay, ay. Dile que bajes sin bandi, 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 sin bandi. ¡Suscríbete al canal!